Wow, este es el primer Oxxo que me encuentro fuera de México. Esta cosa es real hijo. Oxxo dentro de Perú, vamos a ver qué tal, vamos a verlo. ¿Quieres que explote el universo? Lima es una de las grandes metrópolis de América. Si hablamos de ciudades como tal, sin contar zonas metropolitanas, es la segunda más poblada de América. Ya si hablamos de zonas metropolitanas, es la octava más poblada de América y la quinta de Sudamérica. Con una población aproximada de 11 millones de habitantes. En este cuadragésimo tercer video de la serie, Descubriendo el Perú, recorreremos caminando 5 distritos de la capital peruana. Partiremos de Barranco, pasando por Surco, Miraflores, San Isidro, hasta Magdalena del Mar y también el regreso. En esta caminata recorreremos varias de las zonas más cuidadas, turísticas y seguras de la capital peruana. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Jack Trinca, aún en la ciudad de Lima, en la capital peruana. El día de hoy vamos a hacer una larga caminata, vamos a ir al mercado. Después vamos a ir a la plaza de armas de Surco. Posteriormente vamos a ir caminando todos los parques de Miraflores. Y bueno, vamos a darle y guardemos la cámara cuando no ocupemos sacarla. Primera parada en el mercado de Balta, para tomar energía, Horto Power, para posteriormente seguir la caminata. Que hoy esté un largo día y ya es el ritardecito, vamos a pisarle con todo para lograr la misión con luz. Vean, aquí me gustó mucho ayer, de nuevo venimos a comer aquí, por no de solecitos, comen bastante bien, para agarrar energía para el resto del día. Y ahora con mis agua y mantos, sigamos la aventura. Siguiente parada, vamos a la plaza de armas de Surco. Ahorita vamos a caminarle para llegar. Justo estamos en los límites. Aquí entras a Barranco, a partir de aquí es Barranco. Y a partir de ahí es Surco. Esta es la avenida principal de Surco, al menos por el lado de Barranco, porque Surco es un distrito que es grande. Aquí se alcanza a ver Barranco, Surco. Justo esta calle divide, vean, estas ya están con letreros de Surco. Y ahí se alcanza a ver todos los letreros de Barranco. Esta calle es la que divide justamente Surco y Barranco. Aquí estamos frente a un plantel de la Fuerza Aérea del Perú. Igual, instalaciones azules haciendo referencia al aire. Sí luce una base de Fuerza Aérea del Perú. Vean, entramos al mercado de Surco. Otro mercadito. Este ya está en Surco, el otro ya está en Barranco. Y este obviamente es más grande. De por sí Surco es uno de los distritos más grandes de todo Lima. Ahora imagínense el mercado de Surco. Que no está tan enorme, pero sí está más grande. El mercado de Surco es ligeramente más alto que el de Balta en precio. Por ejemplo, el menú ya costaba 9, acá 11. Miren, me encontré esta parte del mercado. Más enfocado en estéticas. Igual tiene sus negocios variantes. Pero yo creo que el 80, 85% del mercado es estéticas. Por si quieren venirse a hacer el maniquíbo aquí en Surco, aquí es el lugar. Imaginen cuántos chismes y chismes y chismes guardarán esos pasillos. Y aquí todavía hay más negocios todavía. Hace rato iba por zonas que no me agradaban así mucho, mucho. Y me salía el boulevard. Y ahorita pregunté y me dicen que en efecto, el camino más corto que hay es yéndome hacia la izquierda. Pero me conviene más por seguridad irme derecho por el macro. Si le llaman todo derecho es mejor. Por ahí sería mucho más rápido por ese camino donde están los grafitis. Pero vamos a hacerle caso a la gente. No sé que estén tranquilos de acá, pero creo que es parte de la esencia de Lima. Que tienes que andar más al pendiente que en otras ciudades que andan más tranquilos. Aquí siento una necesidad de estar en constante alerta. Y es parte de Iactrín que les muestra las cosas como son. Y eso que Surco es una zona clase media, o sea, no está tan mal. Está pegado a barranco. Y vean, pues la estructura es como lo que está acá. Y es tranquilo, pero aún así puede que pase algo. Y así llegamos al primer mercado municipal, al mercado municipal número uno de Surco. Otro mercadito. Este mercado se ve bastante más chiquito. Solamente es un pasillito. Básicamente es un lado de entrada y un lado de salida. Este mercado está más chiquitito, más personal. Ahí está la iglesia de Santiago Apóstol. La plaza de armas bien tapada, pero vamos a tomar una tomita, aunque sea brincando la cámara, para que se den una idea de cómo es y de cómo va a quedar. Aquí vamos hasta la plaza y enfrente está la municipalidad de Santiago de Surco. Imagino que el nombre de Santiago viene de Santiago Apóstol. Entonces de ahí la referencia de Surco. Y acá aquí en Perú también tiene mucha referencia con los santos. En Perú, al igual que toda Latinoamérica, los nombres de santos rifan en los pueblos. Y es muy arraigado toda la cultura de los santos. Justamente enfrente de la plaza de armas, imagínense que no está esta lona, está la bandera del Perú y lo que me imagino que es la bandera del distrito, la municipalidad de Santiago de Surco. Todo esto en Surco eran viñedos. Todo viñedo, viñedo, campo de viñedos. Por eso es que en la bandera de Surco tenemos las uvas y por eso es que se celebra una vez al año la Vendimia, acá en Surco. Que es como una actividad que hacen acá en la plaza. Bien artista, bien encantante. Y se elige a la reina de la Vendimia. El año pasado no hubo, creo, por pandemia. Los dos últimos años, si no me equivoco. Y nada, así es como costumbre acá en Surco, la Vendimia. Vamos a brincar un poquito para que se imaginen cómo es la plaza. Así es más o menos. Ahí en un corazoncito, vean, va a quedar linda. Lamentablemente no me tocó estrenarla. Aquí tenemos unas pequeñas banquitas, una bafadita y justamente aquí llegamos a la municipalidad. Seguimos avanzando por Santiago de Surco y podemos ver cómo pues es un distrito medio diverso. Es grande, tiene sus partes bonitas. Cómo de repente sus partes que se empieza a ver medio tumbadito. Esperemos el camión que nos va a llevar para Miraflores. Así son los camiones en Lima. Sistema municipal de transporte. Cambia el color, cambia el diseño. Creo que ese de atrás es el mismo, no sé por qué. Y ahora andamos caminando por las tranquilas y pitucas calles de Miraflores. Vamos a meterle velocidad para alcanzar a llegar a tiempo y alcanzar a grabar con luz. Por ahora vamos caminando al arco mar que es una plaza con vista a la playa que ya la hemos visto en el canal pero vamos a recorrernos todo el malecón de Miraflores. Aquí justamente es para cruzarnos este puente y llegar a la zona del mar que ya se alcanza a notar. No sé si esto se puede. Vamos a brincarnos. Ahí hay gente para tomarnos una foto mamalona. Ahí la amiga me ayudó a sacar unas buenas fotos aquí en Miraflores. Bonito lugar y bonito spot para unas fotos. Y llegamos al Parque del Amor donde podemos ver esta figura de dos enamorados en la playa. También aquí es famosa esta zona porque se pueden aventar con sus pequeños paracaídas. Venga, ahí andan volando. Están luchando contra el aire ahí. Vamos a caminar hasta el farito que ahí se alcanza a ver. Aquí es la zona de mamucos para mamuquear, para ponerse muñeco. Justo en el lado de la playita toda esa zona de Miraflores. Aquí es un parque como para perritos y aquí es para hacer ejercicio. Todo chévere para hacer abdomen. Este faro lo hizo el Ministerio de la Marina. Se llama el faro de la Marina. Tiene una luminosidad de 83 mil candelas. Alcance de 25 millas náuticas con 45 kilómetros. Destellos blancos. Tiene una latitud de 12 grados 7 segundos. Tiene una altura de 22 metros y ya sobre el nivel del mar está a un nivel de 86 metros. Se construyó en 1900. Tiene 319 partes desarmables. 1,750 pernos de unión y pesa 60 mil kilos. Componente faro. Aquí en Miraflores les encanta el tenis. Hay demasiados campos de tenis. Desde el parque Kennedy y hasta acá sigue habiendo demasiadas canchas de tenis. Igual estamos surfistas. Bonita Miraflores. Seguimos recorriendo Miraflores. Parques y parques. Todos bastante lindos. También bastantes edificios. Muy característicos de este distrito. En este parque se vuelvan bastantes papalotes. Igual gente que le gustan los deportes extremos. Y mucha familia conviviendo. Un bonito punto de reunión. Bastantes edificios. Y bastantes parquecitos. Lindo, lindo. Parque para que jueguen los niños. Parque 100% familiar. Y justo aquí llegamos al final del malecón. Ya que termina, vean. Seguimos entrar en una banquita. Y ahorita vamos de regreso. No es cierto. No es cierto. Fue por la fin. Es un caracolito. Y por aquí podemos seguir todo el malecón todavía. Igual puedo buscar la manera de llegar para San Isidro. Que ya me imagino no es tan allá. Miren, una estatua de Carlos Alberto Isaguirre de Zamora. Que al parecer fue el gestor del Día de la Madre en Perú. Y fue alcalde de Miraflores. Se fue acafó hecha en 2008. Parece bastante Benito Juárez, ¿no? No, eso es mi imaginación. Yo luego ya viéndolo lejos y dije, ah, mira qué chido. Hicieron un momento Don Benito. Esta parte es bastante linda por lo organizada que es. Aquí hay ciclovía. Y pasan rápido. Y aquí es peatonal. Pero buen espacio. Se ve chévere y se me hace muy práctico. Apera si fuera en toda la ciudad y en todas las ciudades de Latinoamérica. Pero puede ser que es complicado por el espacio. Aquí hay recintos deportivos. En especial el de flecha con arco en este momento. Y pues ahí están las tribunas y todo el rollo. Aquí estamos en la plazoleta Independencia. Y justo aquí en el Puente de la Amistad Miraflores agradece tu visita y te despide. Cruzas el puente. Prácticamente estoy en la frontera entre Miraflores y San Isidro. Aquí este puentecito, el Puente de la Amistad. Justo en este barranquito que hay aquí, que vean. Aquí se complica un poco el camino. Como que curvitas, tienen que hacer un corte. Es algo parecido al límite entre Barranco y Miraflores. El puente está macicito, está fuertecito. Hecho de muy buen material. O lo se ve. Fuertísimo. Como si me comieron las azucaritas. Como el tigre de Toño, ¿no? Y en efecto, ya al ver ese puente, como cambian la decoración de un distrito a otro, llegamos a que estamos ya en San Isidro. De hecho hay un letrero y aquí hay un parque que se llama Parque Bicentenario. y que te tiene presumiendo que es de San Isidro para el Perú. Acá tenemos una ruta peatonal, la ciclosenda y aquí esta parte del parque. Creo que vamos a ir por el parque. Y quizá podemos regresar por el otro lado, pero no sé si el parque está abierto todo el tiempo, así que vamos a regresar por acá a pedernos a la segura. Y me hace recordar un dato curioso que de hecho sobre Perú, que creo que ellos están en lo correcto. Ellos festejan la independencia cuando se independizaron en 1821, a diferencia de México que la celebra cuando inició en 1810. Creo que lo de Perú es más correcto, ¿no? Festejaría cuando ganaste, no cuando inició la guerra. Pero aún así el tema es polémico porque hay veces que la independencia es oficial o semioficial por X, Y, S, W, razón. Igual este parque de muchas familias. Llegamos a una serie de monumentos a los personajes históricos de la independencia del Perú. Vamos a enseñar un poco de ellos, a leer, aprender y quiero destacar que lo que voy a contar va a ser la historia oficial, la historia patriótica. Comenzamos con María Parado de Bellido, heroína y mártir de la independencia del Perú, que con valentía y determinación contribuyó a la lucha para lograr la independencia de la patria del Perú. Sacrificó su vida con tal de no delatar a otros patriotas con la frase no estoy aquí para informar a ustedes sino para sacrificarme por causa de la patria. Aquí hay un prócer de la independencia del Perú, Francisco Antonio de Cela y Arizaga, que dio un grito en tag de 1811 que decía cargar y adelante, que marcaría el inicio de la lucha peruana por la libertad. Pescador y mártir de la lucha de la independencia de la independencia del Perú. Fue un gran mensajero de los patriotas llevando cartas entre Lima y Callao. Descubierto por los españoles pronunció unas célebres palabras si mil vidas tuviera gustoso las daría por mi patria. Eran todos unos poetas, unos patrióticos en esa época, ¿no? Decían frases Birma, Malonas justo antes de morir. Tupac Amaru II, Juan Gabriel, José Gabriel Condor Canqui fue descendiente de la nobleza inca y lideró el inicio de la independencia de Perú en 1780. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán que es un escritor y se dice que fue el precursor ideológico de las ideas independentistas en toda América debido a su famosa carta que fue difundiendo las ideas de libertad en América y de ese sentimiento de ser español y ha nacido en América. José Hipólito Unánue y Pavón que fue muy importante en las páginas del Mercurio Peruano fue un gran difusor de la pertenencia e identidad de Perú y fue uno de los firmantes en el acta de declaración de independencia. Dentro del parque bicentenario hay una capilla capilla del bicentenario San Isidro en el que podemos seguir recorriendo el parque seguimos caminando y llegamos a otros nuevos parques justamente saliendo del parque bicentenario igual sigue bastante marcadito ciclovía bastante seguridad y seguimos caminando por Malecón pero este malecón es de San Isidro justo aquí termina San Isidro y llega a la Magdalena del Mar aquí es un nuevo distrito y aquí terminaremos este video de San Isidro en esta parte vamos a recorrer un poquito más todavía del centro y ya cambian los logos y todo y es la Magdalena del Mar ya con eso confirmamos que el día de hoy estuvimos en Barranco Surco Miraflores San Isidro y Magdalena pero quiero decirles que si les gusta lo que hago el contenido que hago mostrar las cosas como son al estilo de Jack Trinca suscríbanse síganme en mis redes sociales en Instagram están muchas fotos de los lugares que visité tanto en México como en Perú tanto en Europa síganme en las redes sociales este contenido compartan si pueden y también vean todos los videos que estamos haciendo tanto en México como en Perú se siguen creando y vamos a seguir explorando nuestro mundo ya nos regresamos de los límites sigue habiendo parques muy lindos por doquier así luce una noche en las calles de San Isidro manda patinando tiendas listo que son como los oxos por así decirlo departamentos zona residencial corporativa de empresas vamos a coger todo este boulevard toda esta calle que al parecer nos va a llevar hasta Miraflores prácticamente al parque del amor se llama avenida del ejército y pues ya de ahí posteriormente seguiremos nuestro rumbo hacia Barranco miren los famosos retenes en otros países creo que hay mucho pedo por grabar a la autoridad así que hay que dejar de grabar así son los logos de San Isidro así son los letreros de la municipalidad miren ahí está la seguridad ciudadana de San Isidro y aquí los bomberos que luce bastante fresón en el edificio San Isidro es bastante bonito igual ya hace un poco de frío me la estoy complicando un poquito aquí es la gimnasia municipal miren esas flores se parece bastante al Sempasui Shield oh miren zona de tsunami tener cuidado aquí esperarnos aquí hay que cruzar me llama la atención que no hay publicidad aquí de bienvenidos a Miraflores o San Isidro les desea un buen viaje lo único que hay que me queda claro que está en San Isidro es de que allá obviamente ya vimos que lo es y ahí se alcanza a ver municipalidad de San Isidro ahí está el deportivo municipal de Miraflores una infraestructura más o menos buena buena para el distrito que es tienen sus instalaciones deportivas con buena infraestructura y ahí tenemos unos cuantos grafos pues toda esta calle esperaba un poquito más de ella de venir ejército prácticamente pues son casas negocios en una zona chida pero no he visto nada que me llame la atención o nada que sea relevante excepto los grafitis como este que estoy a punto de llegar también bastante bueno miren compré esta hamburguesita con papas y chile 3.90 wow este es el primer Oxxo que me encuentro fuera de México Oxxo dentro de Perú vamos a ver que tal vamos a verlo son bastante parecidos bastante parecidos tienen aguanieve de maracuyá y de chicha aquí se adaptaron al mercado peruano igual los sanduichitos no hay vikingos cerveza pues se acostumbra a su cerveza normal y vean la pacífico es cerveza peruana lo que había notado ah caray eso si me interesa no se porque en México es hecha allá y la pacífico también es hecha acá y te dice producto peruano truco de mercado técnico quizá pues muy igual pero con los productos peruanos obviamente no tiene como que algo que diga en específico para este de México las coronas las tiene a 31 soles las coronitas a 21 soles es el precio de la cerveza aquí en Perú vean es demasiado cara comparación de México en México es mucho más barato ah miren estas papas onduladas son de cusqueña de la cerveza Inca chips y así es como es un Oxxo en el Perú una técnica de comprar en un Oxxo nomás porque es Oxxo y quería ver cómo es acá cuando ya había cenado voy a caer más lleno pero bueno miren todo por amor al arte hoy he comido bastantito ya dos hamburguesas de 3.90 y un sándwich de 2.50 había comido medio comida que no me encanta comer ya se me eche una tienda tipo Oxxo pero vi el Oxxo y dije ah yo quiero comprar en un Oxxo y ya tragué más fui víctima de la mercadotecnia y llegamos a este pequeño parque que tiene varias banderas es la de Guatemala Reino Unido Perú me parece que El Salvador y monumentos a José Matías Delgado que fue de los predecesores de la independencia en todo Centroamérica casualmente se llama Parque Centroamérica y así luce Miraflores por la calle Berlín vamos a volvernos a meter al mirador este monumento Magdalena Truel la Rambure fue una mujer que lamentablemente falleció en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y también de acá se puede ver más cerca la playa también por la carretera que va por abajo de toda la playa de Lima vamos a ver si la corona sabe igual en México y en el mundo ahí está la coronita la corona es muy buena para la playa la verdad o sea la corona es buena cerveza vean todas las nubes se alcanzan a ver perfectamente cómo se mueve aquí en Lima la humedad es constante y casi nunca hay precipitaciones entonces hace que tengamos escenarios como este y eso es todo por este video si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales no te pierdas el siguiente video que será el penúltimo de la serie en mi último día por el Perú nos vemos en la próxima los saluda su amigo Jack Trinca y ¡Suscríbete al canal!